Una zona importante del centro de Carmen de Patagona se encuentra sin el servicio de energía eléctrica en este momento. Esto es, algunas de las calles que comprenden Mons. Fagnano, 7 de Marzo, Comodoro Rivadavia, entre otras. Y esto se debe a que, como se dice en la jerga, saltó un fusible en las zonas aledañas al Teatro España. Sabemos que la gente de Edes se está acercando al lugar y que seguramente en un rato más volverá el suministro de energía a ese lugar de la ciudad que en este momento, repito, está sin luz. Pero ya está la gente de Edes trabajando para llegar al lugar y para dar una respuesta rápidamente ante este inconveniente que se dio fundamentalmente por la ola de calor y porque además no es algo que estaba previsto. Fue un imprevisto, valga la redundancia, que ocurrió y por eso ya Edes está yendo al lugar para solucionar esta cuestión.